La verdad que estamos trabajando arduamente, el Ministerio siempre está presente en este caso, buscando oportunidades, puntos de venta, buscando opciones para que la producción de Jujuy pueda ser visible y obviamente los emprendedores pudieran obtener ingresos de su actividad. Bueno, el día lunes tenemos un evento muy importante, no quiero hablar mucho del evento para que ustedes puedan verlo, pero bueno, es la inauguración de una gran cadena comercial, la sucursal número 19 de Jaguar que se instala en Jujuy, que es un supermercado mayorista, minorista también y de distribución, pero además que va a tener características especiales para la provincia. Dentro de góndolas hay tres empresas de Jujuy que producen servicios y van a poder apreciar que estos productos van a estar en góndolas identificados como productos de Jujuy, así que estoy muy orgullosa de ellos. ¿Qué empresas son? Es una sorpresa, pero bueno, voy a adelantar, porque me encantaría que pudieran visibilizar, pero por ejemplo, tal vez estamos acostumbrados a ver un otito que está muy bien posicionado, pero una de las empresas que va a estar y que es un orgullo nosotros, por ejemplo, es Empanaderías Aranda, que fabrica tapas de discas despanadas, congeladas y es un producto de Jujuy y ya no vamos a... Nosotros estamos acostumbrados por ahí a ver los productos de Salta en nuestras góndolas de Jujuy, pero bueno, ahora este es un esfuerzo del gobierno conjuntamente con la empresa para que dentro de las góndolas estén los productos de Jujuy. Ponemos un ejemplo de Empanaderías Aranda que nos tiene muy orgullosos, pampa dulce, papas ricas, papas fritas ricas, son 13, 13 empresas que han certificado calidad sello origen a lo largo de este año y eso les permite ingresar a todos estos puntos de ventas y canales de comercialización. Pero además, Yaguar se ha comprometido con la provincia y ha pedido nuestro para que también tenga un espacio emprendedor, así que van a poder visibilizar también en la inauguración un espacio destinado a emprendedores de Jujuy. Así que bueno, esperemos que sea una acción que puedan replicarse en otras cadenas comerciales y nosotros estamos a full trabajando para que así sea.